¡Hola chulados! ¿Cómo están? Espero más que bien. Yo soy Mon, gracias por ver este video. Bienvenidas, bienvenidos. Como pueden ver, el día de hoy vamos a hacer el reto de... ¡Estas no son mis venas! Y tengo una invitada muy especial que se van a dar cuenta al final del video, así que si quieren saber qué es lo que va a suceder aquí, sigan viendo. Ok chulados, pues vamos a empezar este tutorial que va a estar bastante interesante y voy a iniciar con el corrector y voy a utilizar este de un poquito más a la orilla, este mero de L.A. Girl y es para cancelar un poco mi ojera que hoy sí la traigo. Me voy a buscar mi ojera porque pues ahorita ando como un poco distraída en todo. Y pues esta es una nueva técnica para aplicar el corrector chuladas, o sea no importa, si se les mete el ojo no pasa nada como este, ¿no? Que pues tengo que difuminar este de acá. Y esta es esta de Revlon Color Steak, que saben que es la que ahorita me está gustando mucho. Y bueno, pues hay que meterle el dedo, ¿por qué no? Gérmenes con gérmenes se llevan bien. Me lo voy a aplicar de esta manera. Aquí así, ajá, hay que tapar los granos, como saben, yo soy Montserrat detrás de los barrotes, siempre en la frente, claro que sí, como no, con las manos es mejor, así el producto se difumina mejor y cubre muy bien, muy bien, miren. Voy a aplicar con las cejas y voy a utilizar este que ahorita también es mi favorito, que es el Cabral de Benefit. Es bello, es bello. Bello, bello. Es una pomada, una pomadita bastante chida y con el mismo pincelito que trae la... Como quiero que este maquillaje sea bastante natural, como ven, va muy fresco, voy a utilizar esta paletita nueva que les había mostrado en unas compras del centro, que es de la marca... ¿Qué marca es? Ocalán, Ocalán, está muy bonita. Y voy a utilizar este pincelito que lo compré en el súper y me gusta mucho. Así que voy a utilizar el tono más clarito, este, para todo el párpado, para sellar el primer que no apliqué. El párpado, este párpado, ándale, este mero, ahí, venga, ya está. Ahora para mi tono de transición voy a utilizar el tono de ahí, ajá, este está bueno, esos dos hay que mezclarlos. Recuerden que es un maquillaje bien natural y lo voy a poner en la cuenca, un poquito más arriba de mi pliegue para que se me vea más bonito y pues de profundidad al maquillaje. Mi peinado es lo de hoy, chula. Voy a utilizar este tono que también es un clarito pero satinado y esto es para darle luz al lagrimal y también un poquito a la almendra del ojo. Y voy a utilizar este, esta marca de pestañas, pum, de la marca NYX. NYX se ve que está bastante, bastante buena y como les digo aquí me da un poco de temor. Voy a cerrar mi ojo porque no quiero terminar tuerta. Y muy bien, los toques finales. Ya que tenemos sombras, máscara de pestañas y todo, pues que les parece un poco de contour, ¿no? Vamos con el contour. Así que voy a tomar este tono que es el más clarito. A ese. Y lo voy a aplicar, ya saben, en donde se nos hunde el cachetiris para que... Muy bien. No, no olviden difuminarlo. Muy bien. Eso. Listo, este es el mejor contorno del mundo. ¡Yay! Por supuesto, no puede faltar el glow y ya esta paletita tiene, pues, glow. Y ya saben, en las partes altas del rostro. Ajá, así. Muy bien. Y el rubor es este, está bonito. Sí, en las manzanitas. Ajá, está allá. Pasa, Heidi es lo de hoy. Heidi. ¿Tienes que difuminarlo, eh? Ah, me está, me difumino muy bien. Labial de la marca L.A. Splash, que es como en consistencia de mousse. Y es un rosita muy chulo. Y, bueno, pues, lo voy a aplicar en mis labios. O sea, está bien que los tengo grandes, pero no los quiero decorar. ¿Cuál guasón? Sí, me pongo. Y como saben, para que nuestro maquillaje nos dure por mucho más tiempo, vamos a utilizar un fijador. Y este es de la marca City Color. Muy bien, y lo dejamos secar. Mueve los brazos. ¡Y listo! ¡Woo! ¡Woo! ¿Ya puedo salir? Sí. ¡Woo! ¡Qué cansado es esto, eh! A ver. De verdad, te doerme. ¡Decíno! 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 ¡Vean esto! Creo que no está tan mal. Sí, ¿te gustó? Me gustó. Sí, te gustó. Vamos a preguntar, me voy a dejar rica, lo quiero volver a hacer. Sí. Así que si me quieren invitar a que las maquille, ya saben. 01800 maquillate con Charly Chulado, les voy a dejar el link de su canal Porque obvio tienen que suscribirse a su canal Su contenido está bien chido ¿De qué hablas en tu canal? Pues mira, básicamente, harto maquillaje Ya saben que happy compras Reseñas, demostración Y en esta ocasión también vamos a tener Un nuevo reto con la vida Terminando de ver este video Se tiene que pasar al canal de Charly Que yo siento que este estuvo más divertido, la verdad Y un poco más largo Sí, también, porque el otro fue como que Ya saben, hay que aprender la habilidad de esto De maquillarse lo más rápido que podamos Pero muchas gracias Mom por haberme invitado Gracias a ti por venir La pasé súper bien Y creo que es, después de Denise, Denise Rome Y Geraldine Rome, que han estado en mi canal Tú eres la tercera invitada Como Denise Rome, así que eres la primera 9 Es que me quedé con el mood de querer bailar Pues sí, muchas gracias Espero les guste y se diviertan muchísimo De verdad que es muy gracioso Háganlo con sus amigas Se van a divertir bastante Gracias chulas por ver este video Ya saben, me ayudan mucho dando edita arriba Suscribiéndose en el botoncito de aquí abajo Para que YouTube les sabe Y no se pierdan ninguno de los videos que vayas subiendo Y nos vemos en el próximo ¡Los quiero mucho! ¡Cuidense! ¡Me quedan muy lejos la cámara! ¡Chito!